Señor Jóva Señor Jóva Por eso no me canso de alabarte Señor De toda honra y gloria eres digno Señor Perdonarme a mí Que siendo un pecador Hundido en la maldad Tuviste compasión De este pobre ser Ahora testifico De tu infinito amor Amigo yo te invito a gozar con mi Señor Si tú andas por el mundo En el fango y en el dolor Recuerda amigo mío Que el que formó a ti Que quiere darte a ti Una vida mejor Música Música ¡Gracias!